Me decían Nadie muere por amor Con el tiempo ya verás Todo se olvida Pero ahora que el tiempo ya pasó El recuerdo es más grande todavía Me decían, sé valiente Que el dolor no es para siempre Que un amor con otro amor Pronto se olvida Es mentira Es mentira Hay amores que en la vida no se olvidan Es mentira Es mentira Pasa el tiempo pero dejan una herida Es mentira Es mentira Algún día volveré Volveré a ser feliz Sé que este no será el fin de mi vida Pero siempre seguirás Pero siempre seguirás dentro de mí Tu nostalgia me hará siempre compañía Me decían Adelante Deja ya De lamentarte Que un amor con otro amor Pronto se olvida Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Hay amores que en la vida no se olvida Es mentira Es mentira, es mentira, pasa el tiempo pero dejan una herida Es mentira, es mentira, hay amores que la vida no se olvida Es mentira, es mentira, pasa el tiempo pero dejan una herida Es mentira, es mentira, hay amores que la vida no se olvida Es mentira, es mentira Gracias